Vamos hasta Guanajuato, en la línea telefónica mi compañera Tere Segura, quien ha estado reporteando de cerca la evolución del caso de acoso en la Universidad de Guanajuato, las medidas que ha venido tomando la Universidad de Guanajuato, los tropiezos que en ocasiones ha habido y cómo han tratado de retomar el rumbo, porque también hay novedades en ese terreno. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, Tere. Bien, no tenemos comunicación, no tenemos comunicación con Tere Segura. Vamos a hacer una pausa, vamos a continuar en un momento. El tema es que presentamos la nota anoche en la Universidad de Guanajuato, directivos del campus Guanajuato, del campus central de la universidad, trataron de impedir o condicionar, quizás mejor dicho, una charla que estaba siendo organizada por una estudiante, la estudiante de nombre Clara Villegas, Clara Villegas Hernández, para promover la cultura de los derechos femeninos, de los derechos reproductivos femeninos, hablar del aborto, hablar de todos esos temas, aclarar inquietudes de las estudiantes, y la objeción era que participaban como ponentes integrantes de Centro Las Libres. Es la organización de la sociedad civil que está asesorando, en el caso del campus León, a las estudiantes que denunciaron acoso sexual de maestros. Finalmente se llevó a cabo la charla. Tere estuvo ahí. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arnoldo. Buenas tardes al auditorio. Pues llama la atención que una universidad abierta al pensamiento en el siglo XXI todavía le preocupa la expresión de ciertas ideas y la pluralidad, y también trate de censurar o de condicionar, ¿no? ¿Quién expone estos temas? Así es, Arnoldo. Y bueno, lo que pensaríamos es que, al menos yo, desde mi punto de vista, yo hubiera pensado que esta censura o este intento de frenar el taller era por el tema del aborto, ¿no? Un tema delicado que causa mucha polémica en la sociedad. Pero no, la Universidad de Guanajuato más bien intentó frenar este taller por la presencia del Centro Las Libres, esta asociación que está acompañando a las denunciantes estudiantes de la Universidad de Guanajuato en el campus de León por los casos de acoso sexual. Y bueno, ese era el motivo por el que las autoridades universitarias se estaban resistiendo a que se llevara a cabo este taller organizado por esta alumna Clara Villegas, que nos contaba ella que inició los trámites desde dos semanas atrás. En un principio recibió, pues, una respuesta favorable, pero en cuanto se enteraron que las ponentes eran integrantes del Centro Las Libres, incluida la directora Verónica Cruz, pues, fue cuando se empezó a encontrar con estos obstáculos que le empezaron a poner. Primero, la respuesta fue, no queremos que las libres estén aquí porque no queremos que la comunidad universitaria, pues, cuestione, pregunte y se informe, ¿no?, sobre esta situación de acoso sexual que está ocurriendo al interior de la institución. Y bueno, pues... Como si se tratara de un contagio, ¿no? Como si... Así es, así es, ¿no? Lo que pensamos es que les da temor a que la universidad... a que los estudiantes, los universitarios, pues, se informen y empiecen a alzar la voz, a surgir nuevos casos y, bueno, que no cuestionen para no hacer nada. Bueno, y finalmente, pues, yo ahora acabo la charla, pero la universidad pidió que se retirara el nombre de la universidad y que se manejara como una iniciativa únicamente de la estudiante Clara Villegas. Así es, finalmente cuando... La División de Ciencias Naturales y Exactas. Sí, exactamente. Finalmente, cuando acceden a que se lleve a cabo este taller, a raíz de un comentario que hace la propia estudiante, un comentario que lanzó así de, Vero Cruz se va a molestar porque, pues, me están negando los espacios, porque eso fue lo que le dijeron. Tú como estudiante tienes derecho a solicitar los espacios universitarios, pero como institución también tenemos el derecho, pues, a negártelos, ¿no? Entonces, cuando ella hace este comentario de Vero Cruz se va a molestar, es cuando, pues, ahí para quedar bien o no sé, es cuando acceden... Acceden a que se lleve a cabo este taller, pero le empiezan a poner más trabas, ¿no?, de decirle, ¿sabes qué?, le quitaron los carteles publicitarios que ella estuvo colocando en la división y entonces le pidieron, ¿sabes qué?, o sea, sí, difúndelo, pero no digas o no pongas que la Universidad de Guanajuato, pues, está como parte de esta organización. Parece que vivimos etapas como del franquismo, el diazordacismo del siglo XX. Bueno, finalmente se realizó con buena asistencia, según vimos en las fotografías, tú estuviste ahí y fue muy productivo, ¿no? Sí, y con mucha participación, también he de decirlo, fue una plática que duró como unas tres horas, Arnoldo, y todos los estudiantes muy atentos, muy participativos, cuestionando, opinando, observando... Hombres y mujeres, estudiantes. Exactamente, hombres y mujeres. Sí, tuvo bastante convocatoria, fue un salón al que le caben como unas 70 personas y sí hubo más de 50 estudiantes que participaron, incluso también catedráticos de ahí, de la división, participaron en este taller, que fue impartido por las libres. Para tranquilidad de la Universidad de Guanajuato, todos estos directivos de la División de Ciencias Naturales y Exactas, pues, no llegó Vero Cruz, llegaron otras jóvenes participantes en las libres a exponer. Así es, también llegó Vero Cruz, llegó un poquito más tarde, pero sí llegó a cerrar la plática, ¿no?, a dar este taller sobre aborto. ¿Por qué legalizar el aborto en el Estado y en el país? Ahora, el temido fantasma del acoso sexual, pues, no apareció, lo que temían las autoridades universitarias. Así es, no, al parecer, pues, la comunidad, al menos ahí en este, los que participaron, pues, pocos saben del tema, poca información hay, porque no se tocó el tema, no se preguntó sobre el tema. Hubo, en algún momento de la plática, sobre el acoso, sobre el aborto, perdón, salió el tema de casas, le estaban cuestionando a los estudiantes a las libres de por qué solo se dedican a defender como el aborto, ¿no? Entonces, ellas les explicaban que no solo se dedican a eso, que también tienen otro tipo de trabajos a favor de los derechos de las mujeres y, como ejemplo, pusieron el acompañamiento que están haciendo de las estudiantes del campus de ONG, ¿no?, del tema de acoso sexual. Pero hasta ahí quedó el tema como un comentario y nadie preguntó. Y ahora, ¿un ejercicio de reflexión, de pluralidad, de diálogo bueno, es lo que te queda, a ti diría, sin mayores conflictos? ¿Con madurez? Claro que sí. Sí, no fue una plática como muy constructiva hasta para mí, muy informática. Informativa. Informativa, perdón, sí, muy informativa y muy buena participación, muy buena respuesta de los comentarios con mucho respeto de parte de los universitarios, que había unos que estaban a favor y había quienes estaban en contra, pues, del tema del aborto. Como debe ser, digo, es un tema que divide a la sociedad y el estamento universitario no es la excepción. Oye, Tere, bueno, dejemos ese tema porque, bueno, hoy vimos publicada en una columna política del diario El Correo, que está convertido en una especie de periódico oficial de la rectoría de la Universidad de Guanajuato, esta noticia, este boletín de prensa, pues, en exclusiva para esta columna política, que anuncia la creación de una nueva comisión en la Universidad de Guanajuato que va a atender el problema de equidad de género y atención a la violencia de género. ¿Qué sabemos de esto? ¿Es oficial? Es oficial, pero, o sea, no fue informada oficialmente por las autoridades universitarias. Al parecer quisieron hacerlo como un evento privado, cerrado. No fue comunicado ni tampoco se convocó a medios de comunicación. Pero, bueno, nos enteramos y se llevó a cabo hoy a las 9 de la mañana en el Consejo Ashland, aquí en el edificio central de la Universidad de Guanajuato, exactamente para instalar un consejo consultivo de género que vendrá a ayudar también al Consejo de Honor y Justicia a revisar y atender los temas de acoso sexual. Y, bueno, este consejo surge a raíz de la recomendación que hace Derechos Humanos luego de las denuncias o las quejas que hicieron las denunciantes porque sentían o observaron que el proceso que estaban llevando, pues, las estaban revictimizando, ¿no? Que no tenían esta visión en temas de género, que no sabían. Y, bueno, este consejo nace a raíz de esta recomendación que hace Derechos Humanos y en esta reunión participan la mayoría de los que integran este consejo son catedráticos de la Universidad de Guanajuato, hombres y mujeres, expertos en temas de género. Está la catedrática Abril Saldaña, también el síntico que es catedrático en la UGEI, que también síntico del Ayuntamiento de Guanajuato, Ramón Izaguirre. También está José Mendívil, que también inició en el ayuntamiento como regidor y luego renunció. El Centro de las Libres, Verocruz, está ahí. Otros catedráticos que la verdad no reconozco. Y Normán Olasco. Leo a José Regueta, bueno, no a José Regueta, perdón, leo a don Giovanni. Perdón por la equivocación. Claudia Susana Gómez López, quien es presidenta de la Comisión de No Injusticia del Consejo General Universitario, formó parte. Normán Olasco, como tú dices, activista y es externa a la Universidad de Guanajuato. José Mendívil, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, del Campus Guanajuato. Él es doctor en filosofía, especialidades ética y filosofía política. Abril Saldaña, profesora de la División de Ciencias Sociales del Campus León. Ella es doctora en sociología, trabaja temas de género. Verónica Cruz, Verónica Cruz, del Centro de las Libres, también es externa. Y bueno, son los que aparecen en esta columna. Son pocos realmente, ¿no? Son cinco. Había más gente ahí adentro en esta reunión que se dio a puerta cerrada, que por cierto estuvo así como con total hermetismo, Arnoldo, con un control así como con un miedo de que los medios de comunicación viéramos ahí quiénes estaban participando. No nos dejaron ni siquiera tomar una foto del consejo, de este consejo consultivo. ¿Y no hay comunicado oficial? ¿La Dirección de Comunicación y Enlace no va a producir algún tipo de texto? Yo supongo que habrá algún comunicado hasta el momento. No lo he visto, no sé si ya lo emitieron. Pero bueno, en cuanto se acabó la reunión del consejo, el rector general y el secretario académico, que también estuvieron ahí, salieron muy rápido, casi corriendo. Quise acercarme con el secretario general, pero pues no pude tener alguna declaración de él, porque iban tarde a un evento, ¿no? Y que no podía atenderme. Después de rato, con quien sí logramos hablar, fue con Verónica Cruz, que ella tuvo la atención de atender a los medios de comunicación, informarnos sobre esta instalación de este consejo y para qué va a servir, ¿no? Que nos comenta, nos dice cómo nace, lo que ya comentamos a raíz de la recomendación de derechos humanos y la función que va a tener, pues va a ser acompañar al consejo, a la Comisión de Honor y Justicia. Este consejo va a elaborar como el esquema, los esquemas bajo los cuales la Comisión de Honor y Justicia va a atender estos casos de acoso sexual junto con la Procuraduría de Derechos Humanos. Correcto. Esto es derivado de la recomendación que ha metido a derechos humanos de que hay que capacitar a la Comisión de Honor y Justicia. A la Comisión de Honor y Justicia. Exactamente. Entonces, este consejo acompaña, no es el que capacita, ¿verdad? A ver, ya llegó un boletín de prensa. 2.39, hace 20 minutos llegó el boletín. Sí, te leo rápidamente. Instala la Universidad de Guanajuato Consejo Consultivo para la Atención y Prevención de la Violencia de Género en la institución. Bueno, se tardaron tres años en hacerlo después del caso Cala. Quedó instalado formalmente el Consejo Consultivo para la Atención y Prevención de la Violencia de Género en la Universidad de Guanajuato, organismo que contará con la participación de especialistas en temas de género. Una de las principales funciones del consejo será la de asesorar a las autoridades ejecutivas, a los órganos colegiados de gobierno y a la administración universitaria sobre estrategias, buenas prácticas y capacitación para la prevención de la violencia de género y sobre políticas institucionales que favorezcan su erradicación, además de promover un ambiente universitario libre de todo tipo de violencia de género. Del mismo modo, asesorará en el diseño, aplicación y mejora de los instrumentos institucionales en la materia y particularmente acompañará a las instancias respectivas en el desahogo de los procesos que conforme a la normatividad universitaria desahogue la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario en este tema. Durante la sesión, el rector de la Universidad de Guanajuato, el rector general, doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, encabezó la reunión. Durante la sesión se formó una comisión para la creación de dos instrumentos. Uno, para salvaguardar los derechos de las víctimas de violencia de género. El segundo, para fomentar buenas prácticas durante el procedimiento de atención a los casos que están en curso, cuyo seguimiento continuará el 1 de octubre. Y aquí viene ya la integración. La maestra Dulce Alejandra Camacho Ortiz, profesora del Departamento de Derecho, División de Derecho Político y Gobierno, Campus Guanajuato. La doctora Rosalía Carrillo Meraz, secretaria ejecutiva del Observatorio Nacional sobre Violencia entre Hombres y Mujeres, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad de Guanajuato. La licenciada Verónica Cruz Sánchez, directora de Centro Las Libres. Licenciado Ramón Izaguirre Ojeda, profesor del Departamento de Derecho. El doctor José Mendíbal Macías Baladez, profesor del Departamento de Filosofía. La licenciada Normelena Nolasco Acosta, directora del Grupo Unido de Madres Solteras. La doctora Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Y la doctora Abril Guadalupe Saldaña Tejeda, profesora del Departamento de Filosofía, también del Campus Guanajuato. Los integrantes del Consejo Consultivo acordaron que se capacite a los miembros de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario para el tratamiento de los casos con perspectiva de género. Muy bien, y bueno, ya al cierre, con estas acciones la universidad reiteró su compromiso, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ahora habrá que saber cómo va a ser esa capacitación. Los pasos ya ejecutivos, hoy fue un acto, digamos, protocolario formal. La universidad es experta en estos temas, en formar comisiones, etcétera. Hay que ver luego cómo trabajan. ¿Y un género cómo queda? ¿Queda aislado de esto? Sí, pues al parecer no hubo ahí, no estuvo la titular, no estuvo la titular, al parecer no está dentro de este consejo. Y bueno, todo se va a hacer a través de este consejo y de la Comisión de Honor y Justicia. Pero déjame precisarte, Arnoldo, terminó como el acto protocolario, pero muchos de los integrantes de este consejo se quedaron trabajando en establecer como este mecanismo o esta capacitación que va a tener la Comisión de Honor y Justicia para atender estos casos de acoso sexual. Porque nos decía Vero Cruz, o sea, el primero de octubre se retoman las comparecencias en la Comisión de Honor y Justicia con las denunciantes. Correcto. Esto ya pues la próxima semana inmediatamente. Sí, y rápidamente también decirte que a raíz de esta denuncia colectiva de las estudiantes de León, Vero Cruz nos revelaba que se han incrementado los casos de acoso sexual, que se han acercado con ella, al momento van seis más, seis más, incluso nos comentaba que ayer al término de este taller de aborto que dio en la División de Ciencias Naturales y Exactas, se acercó una estudiante, una joven más a presentar su caso. Y bueno, otros tres casos también son de salud allá en el Campus León y que estos seis casos se van a sumar a los 17 que ya están en la Comisión de Honor y Justicia para que también se atiendan y se resuelvan. Se garantice que van a ser atendidos y escuchadas las víctimas. Muy bien. estaremos atentos a ello. Tere, gracias. Había planeado hoy una manifestación que parece ser que no se llevó a cabo, pero con otro tema, el tema de la inseguridad en los campos. Así es. Estaba una organización de tres semanas, Arnoldo, que llevaban los universitarios, incluso había habido reuniones en donde sí había convocatoria de estudiantes y bueno, habían programado una marcha pacífica por el tema de la inseguridad que iba a salir de la Alhóndiga de Granaditas al mediodía hasta la presidencia municipal, pero no se llevó a cabo porque no hubo convocatoria, no llegaron los estudiantes, llegaron a lo mucho unos cinco, nos comentan, pero pues no se llevó a cabo por esto, que no hubo la convocatoria. No fue atendida la convocatoria, correcto. Tere, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.